Estamos con la profesora Susana Viale para hablar de plantas y jardín y comentábamos fuera del aire, está lindo para hacer jardín, ella me dice cualquier día es lindo y es realidad. Hola Susana, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero hoy el solcito, la temperatura acompaña, es una linda práctica para hacer cuando no hay tanto viento también. Sí, sí, el jardín y el trabajo con las plantas es lindo, digamos cuando el tiempo está lindo, pero también es lindo cuando no está lindo y uno tiene que despejarse de trabajar en la oficina y demás, entonces es una buena terapia también. Habíamos propuesto para el programa de hoy hablar un poco respecto a la elección de las plantas y decíamos, tenemos que hacer una lectura del espacio en el que disponemos, las condiciones que tenemos para brindarle a las plantas, porque no cualquier especie se adapta a cualquier lugar. Sí, 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 en realidad nosotros propusimos este tema porque cuando uno va a elegir una planta para ponerla en un lugar, uno está eligiendo una especie que va a estar en ese lugar, si es un árbol va a estar 20, 30, 40 años, si es un arbusto va a estar varios años, entonces cuando uno elige la planta que va a ese espacio, tiene que pensarlo y elegir algo que se adapte al lugar. Entonces, por un lado uno tiene que elegir una especie que se adapte a las condiciones que nosotros tenemos, a veces la gente se entusiasma y viaja al norte y se trae plantas de allá, pero son plantas que ellas requieren calor y cuando vienen las heladas de la zona nuestra, ahí es donde empezamos a tener la mortanda de plantas y las desilusiones. La frustración, claro. La frustración. Entonces uno tiene que elegir plantas que demanden condiciones similares a las que ofrece nuestra región, o a la región donde uno va a colocar una planta. ¿Ese asesoramiento deberían brindarnos, por ejemplo, en un vivero cuando vamos nosotros a buscar? Sí, claro. Lo que pasa es que por ahí la gente viaja a distintos lugares y bueno, un viverista del norte de Salta o un viverista al revés del sur de Bariloche, por ahí no conoce exactamente cuáles son las condiciones de Río Cuarto. Entonces uno tiene que tratar de interpretar un poco lo que ellos comentan de la demanda de las plantas y tratar de ver si acá se va a ajustar en Río Cuarto. Si no, realmente después vienen frustraciones y es una lástima. ¿Cuáles son las condiciones que deberíamos tener en cuenta, que son propias de nuestro lugar? Y, por ejemplo, las demandas en cuanto a lo que son temperaturas. La temperatura es algo bastante complejo porque hay plantas que necesitan frío en el invierno. Entonces nosotros traemos plantas del norte y ellas no van a necesitar frío. Entonces ellas van a evolucionar en el invierno y ahí es donde viene el problema de las heladas, de las faltas de producción. La temperatura es algo... las plantas son muy dependientes de la radiación, es decir, de la luz solar sobre todo, y de las temperaturas, tanto las altas como las bajas. Y en el caso de las que ya son por debajo de cero grado, que ya son heladas, entonces ahí se viene otro problema, como el problema de la floración y demás. ¿Esta es una época propicia para plantar? Sí, estamos, en algunos casos estamos más o menos al límite para la plantación. Porque, digamos, por un lado uno tiene que elegir las especies en cuanto a las necesidades que ellas tienen y a la oferta ambiental de una localidad donde uno la vamos a poner. Pero por otro lado también está cómo elegimos la planta ya en el vivero, ya una especie en particular. Y entonces ahí, por ejemplo, aquellas plantas como los frutales caducos que pierden las hojas en el invierno, hay que comprarlas... Ya ahora ya están empezando a querer brotar, ya estaríamos muy al límite. Sí, medio tarde. Casi, o sea, lo mejor sería comprarla en mayo, junio, julio, cuando ellas están en receso y la planta ahí se compra a raíz desnuda. A raíz desnuda. A raíz desnuda, que esa es una de las tres modalidades que yo les voy a comentar. Estamos viendo la imagen acá. Entonces la planta tiene que ser así, a raíz desnuda. Y tiene que ser una planta que en realidad tiene un año. Cuando ya se pasa el tiempo, el viverista la tiene que envasar y entonces uno ya no puede elegirla. Fíjate que es muy interesante ver que la raíz sea bien desarrollada, que no tenga nódulos, que no tenga agujeritos en el tronco, de los lotes elegir siempre las mejores, pero sobre todo uno le tiene que mirar mucho a la raíz. Porque uno a veces no presta atención, pero abajo de la tierra existe una parte que es tan importante como la de arriba. Y ahí es cuando nosotros la podemos ver. ¿Esto es para frutales específicamente? Sí, para frutales y para aquellos forestales que pierden la hoja en el invierno. Ahora, por ejemplo, los limones, perdón, los cítricos en general, limoneros en particular, son frutales, pero ellos no pierden la hoja. Entonces ellos se compran con una especie de maceta orgánica, que es como una envoltura en totora o en algunas bolsas arpilleras. Y entonces uno las puede, acá por ejemplo, hay un cítrico que son envueltos en totora o en unas bolsitas que son degradables. Entonces esto se puede colocar en cualquier época del año. En el caso de los cítricos, lo mejor es esperar a que pasen las heladas y se puede colocar con la maceta. ¿Directamente en la tierra? Porque eso se degrada perfectamente, sí. ¿Y cuál sería la época para plantar este tipo de... Para poner un cítrico, por ejemplo, sería conveniente ahora esperar a que pasen las heladas y después colocarlas. Pero bajo esta modalidad que tiene la raíz envasada, digamos... Protegida, de alguna manera. Protegida, se puede poner en cualquier época del año. Bueno, entonces sería ideal ahora ir diseñando, ideando qué podemos plantar en nuestro espacio, en nuestro hábitat e ir preparando el lugar para, por ejemplo, incorporar algún cítrico de estos que no tenemos. Por ejemplo, claro, ahora se podría pensar en poner algún cítrico. Y después la tercera modalidad que nosotros podemos adquirir las plantas es en maceta. En realidad es la más común. Se puede colocar en cualquier época del año. Ahí hay distintas macetas. Acá hay árboles, ahí hay arbustos. El prendimiento colocando las plantas que vienen en maceta es muy alto. Es fácil de manipular. Pero, bueno, un frutal hay que comprarlo a raíz desnuda. Un cítrico hay que comprarlo con el cepellón. Y las otras hay que comprarlas con maceta. O sea, cuando uno va a comprar un vivero, uno tiene que tener claro qué es lo que quiere y comprar lo que uno quiere y no lo que le quieren vender. Para eso sirven estos espacios, para aprender de los expertos. Gracias, Susana. Te esperamos la semana que viene. De nada. Cómo no. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.